Mueva, mueva, mueva De la locura que tenía Y el pedo que me agarré Sin querer, sin darme cuenta Yo me comí a tu mujer De la locura que tenía Se me quiso hacer la vida Se me solapotra, le puse el oculto Y ahora ella es mía Se me solapotra, le puse el oculto Y ahora ella es mía Bailar de madrugada Con tu chica fiestada Bailar para los pibes Es lo que todos piden Bailar de madrugada Con tu chica fiestada Bailar para los pibes Es lo que todos piden Es lo que todos piden Rodríguez en el cambio Fumado solitario Lo estaba marido Y solo soy alirica Y la vagancia Y una jera de hidrancia Mueva, mueva, mueva De tanto que fumo la cabeza de tu hueca De la locura que tenía Y el pedo que me agarré Sin querer, sin darme cuenta Yo me comí a tu mujer De la locura que tenía Se me quiso hacer la vida Se me solapotra, le puse el oculto Y ahora ella es mía Se me solapotra, le puse el oculto Y ahora ella es mía Cumbianchala, cosechala y cúntala en pala Y con las palmas arriba Bailar de madrugada Con tu chica fiestada Bailar para los pibes Es lo que todos piden Bailar de madrugada Con tu chica fiestada Bailar para los pibes Es lo que todos piden Es lo que todos piden Ven a bailar conmigo No me vienes a burra